El ministro de vivienda Rodrigo Pérez Maquena junto al ministro de defensa Andrés Salamán se dirigían hacia Isla Mocha para participar de un operativo de reconstrucción. Sin embargo, luego de 15 minutos de vuelo debieron regresar a tierra ya que la avioneta registró un problema en sus turbinas. Queremos conocer más detalles de esta situación. Vamos a hablar precisamente con el ministro de vivienda Rodrigo Pérez Maquena. Ministro, muchísimas gracias por este contacto con la mañana informativa. Primero saber qué fue lo que ocurrió y cómo está usted luego de este incidente. Bueno, muy buenos días. Estamos efectivamente en un operativo muy importante de reconstrucción. La isla es un lugar muy remoto, de difícil acceso, con mal acceso, digamos, para bajar materiales de construcción y la Armada nos está apoyando con el buque El Sargento Aldea, que es un buque nuevo, muy potente que nos va a permitir en pocos días bajar más de mil toneladas de materiales de construcción. De otra forma nos hubiera tomado varios meses. Y bueno, estábamos en este operativo, el buque está ahí desde hace un par de días y nosotros íbamos a ver esta operación. Y habíamos despegado, llevábamos como unos 15 minutos de vuelo, como usted dijo, y el piloto nos informó que había una emergencia, que el tablero le indicaba que habían partículas metálicas en el aceite y que eso implicaba que teníamos que volver. Así que avisó a la torre de control y hicimos un aterrizaje y volvimos aquí al aeropuerto. Me imagino, ministro, que pasaron mucho susto, ¿no? Bueno, un poquito, tranquilo, nervioso, como quien diría. Pero la verdad, los pilotos súper profesionales, ellos estaban totalmente compenetrados de lo que tenían que hacer y nos señalaron que era grave y que había que volver. Y cortaron una de las turbinas al llegar aquí porque se podía producir un problema más grave. Es decir, que también puede que haya sido, ellos nos señalaron después, un problema de instrumentos o un problema real que estaban señalando los instrumentos. Pero, en cualquier caso, yo creo que esta es una anécdota más de la reconstrucción que muestra lo difícil que ha sido este proceso, donde, bueno, hay dificultades como la que hemos vivido hoy día. Pero, bueno, lo importante es que estamos aquí en tierra firme y que, según me han informado, el operativo en terreno se está llevando, perdón, ahí en la Isla Mocha se está llevando adelante. Sí, conversar un poquito del marco de este viaje que hubo que abortar, pero que finalmente ya se están realizando algunas labores respecto del trabajo que usted va a realizar allí junto al ministro de Defensa. Sí, bueno, estuvimos ahí hace un mes con el otro buque, pero la verdad no pudimos bajar prácticamente nada. Las condiciones del mar son muy difíciles ahí y no hay instalaciones portuarias, hay una rampa solamente donde se pueden bajar las cosas dependiendo de las condiciones del mar. Y la gracia de este buque, que es muy grande y que tiene barcazas en su interior, donde van los materiales y las tienen en la panza, digamos, y bajan estas barcazas. Y la idea era que en dos o tres días bajar, imagínense, más de mil toneladas, bajar maquinarias de obras públicas también porque vamos a aprovechar de arreglar los caminos, ha habido un operativo de salud también, así que un operativo muy grande, muy importante para los habitantes de una isla normalmente bastante dejada de la mano de Dios. Y las casas que vamos a construir son muy lindas, son viviendas de 47 metros cuadrados, con tecnología, digamos, me gustaría, tendría que ver los planos, la verdad, son muy buenas para hacer un aporte importante para la isla, las familias están felices y este operativo nos permite acortar el trabajo en varios meses. Ministro, ¿está con usted su compañero de defensa, Andrés Salamán? Sí, se lo paso. A ver si podemos conversar con él. Sí, déjame ver si lo pillo por aquí y se lo paso. Aquí está. Está hablando por teléfono, parece. Ya, a ver si lo esperamos un poquito, Ministro, a ver si el Ministro Alamán también puede conversar con nosotros. No sé si usted, mientras tanto, esperamos al Ministro Alamán, tiene alguna versión oficial ya de qué podría haber pasado con este helicóptero. Habíamos leído algo como que se sospechaba que el aceite de la aeronave podría haber estado contaminado y que eso podría haber generado la alarma. Yo no sé si eso es una versión ya que maneja la Armada. Sí, bueno, lo que nos indicaron los pilotos era que el tablero les señalaba que había partículas metálicas en el aceite del motor y que eso era grave porque podría provocar un daño. Quisiera que se parara, digamos, la turbina y que eso afectara también al sistema de rotación. Bueno, volvimos inmediatamente y afortunadamente alcanzamos a aterrizar sin problema. ¿Y ahora, Ministro, qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí? ¿Se van a trasladar a otro lugar? No, mire, había ahí también un tuinoter que nos podría haber llevado en avión a la isla, pero aparentemente condiciones de tiempo se han deteriorado y es poco probable que podamos ir. Yo creo que nos vamos a tener que volver a Santiago nomás. Bien, ¿estará el Ministro Alamán por ahí? Es como cuando yo me llamo por teléfono. ¿Estará el Ministro Alamán? ¿Podemos conversar con él? Sí, no, aquí está, aquí está, se lo, se lo, se lo, se lo, se lo, se lo, se lo va a hacer inmediatamente. Gracias, Ministro. No, está hablando, está hablando. Bueno, está ocupado parece el Ministro de Defensa. Bueno, nos imaginamos que la maniobra, ¿la maniobra se llevó a cabo con bastante tranquilidad o hubo ahí algún tipo de inconveniente que le hiciera pasar? No, 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 con mucha tranquilidad íbamos, íbamos el Ministro Alamán, yo, el almirante Purcelli, el piloto y el tripulante y nada, ellos estaban totalmente seguros de lo que estaban haciendo y sabían perfectamente lo que tenían que hacer en un caso de emergencia. Y, bueno, nos, no, no, habíamos, estábamos volando sobre el mar, nos acercamos a la costa, nos vinimos por la, por, por, por la orilla, digamos, de la, de la playa y, y afortunadamente pudimos, pudimos aterrizar. Pero, no, fue, fue un pequeño susto, no, 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 no pasó a mayores. Bueno, nos alegramos que esto haya terminado de buena manera, Ministro. Pero, ahora, el desafío es volver a subirse un helicóptero. No, no hay problema, si la verdad que los, los pilotos se mostraron un profesionalismo muy grande y una seguridad en lo que estaban haciendo, así que, eh, aquí, aquí se desocupó el Ministro Alamán, se lo paso que entiende más que yo esos temas de helicóptero. A ver. Ya. Aló. Don Andrés Alamán, mucho susto. Eh, mire, la verdad que, gracias a Dios, yo tengo un temperamento particularmente, tranquilo y sereno en estas cosas. ¿Aló? Sí, sí, lo estamos escuchando. Es que tengo una, tengo una, hay una voz que en su medio, ¿aló? Sí, Ministro, ¿me escucha bien? A ver si lo escucho bien. Sí. Mire, gracias a Dios, como le decía, eh, yo tengo un temperamento muy tranquilo en estas, en estas circunstancias de emergencia, y la verdad que también, adicionalmente, contribuyó, eh, ver en vivo y en directo el desempeño de profesional absolutamente sereno y muy competente de la circulación. Por supuesto que se produce una situación de tensión, porque, como le habrá contado el Ministro, el Ministro de la Vivienda, yo calculo que debemos haber, teníamos que haber despegado aproximadamente hace unos diez minutos, nos encontrábamos volando sobre el mar, en dirección a la Isla Monche, que es donde estamos realizando, en conjunto con el Ministerio de la Vivienda, una operación importante para trasladar más o menos mil toneladas de carga que van a permitir terminar con las tareas de reconstrucción que se están efectuando allá. Entonces, inmediatamente los, los paneles, no es así, estos son aviones de cinco, de adjetivo helicóptero de cinco personas, van dos pilotos adelante, tres personas atrás, y inmediatamente uno pudo, se pudo advertir, eh, simplemente por las luces de los tableros que había una emergencia, eh, el piloto inmediatamente la reportó a la torre de control acá de Carril Sur, eh, por el lenguaje, obviamente, que uno se daba cuenta que se trataba de una emergencia severa, eh, iniciamos inmediatamente el retorno, eh, al momento ya de, de estar en las proximidades de, de, de la costa, la tripulación, eh, y tomó todos los, digamos, las, las provisiones para esquivar, eh, digamos, hay unas torres, hay unas torres, hay unas antenas, y hay unos tendidos eléctricos que, en el evento que hubiéramos tenido que efectuar un aterrizaje, eh, o ciertamente había que esquivar, además que por, por el mismo protocolo, como uno, como el, como el, como el, se produce, cuando se produce la emergencia que tenía que ver, eh, básicamente con, con partículas en el aceite, que hace, que, que utiliza una de las turbinas, el riesgo era que en definitiva, eh, esa turbina hubiera dejado de funcionar. Entonces, eh, se corta inmediatamente, eh, el helicóptero vuela a, a más baja, a más baja altura. Ministro, disculpe, eh. Sí. Esa contaminación del combustible, ¿por qué se produce? Bueno, es una cuestión técnica de partículas que, en este minuto, está siendo objeto de la, de, digamos, de la observación y de la investigación que, que corresponde. Es una, es una situación que puede ocurrir, de hecho, de hecho se fija, ocurrió, y, y tal como ha señalado, se utilizaron los, los procedimientos, pudimos aterrizar sin mayor inconveniente, y claro, si usted pregunta lo que habría sido más complejo, es que esto, en vez de haberse producido, eh, volando diez minutos desde el carril sur, se hubiera producido en la mitad del trayecto, eh, teníamos previsto un vuelo de aproximadamente cincuenta minutos, donde, no sé, por gran parte se efectúa sobre el mar, pero también quiero decir que estos helicópteros Polkow tienen condiciones especiales de emergencia para operar en el mar. Sí, ministro, lo que ocurre es que uno, uno tendría a pensar que este tipo de naves están, eh, muy chequeadas antes de, de realizar operación. Pero si es que, mire, eso es importante porque me lo han preguntado desde otros medios, eh, déjenme, déjenme terminarles lo siguiente, si hubiera habido que efectuar una operación de, de amarizaje, estos helicópteros, primero, bueno, por supuesto, todos nosotros vivimos con los respectivos chalecos, que son un, como quien dice, el ABC, la seguridad en vuelo sobre el mar, pero además estos helicópteros tienen, eh, precisamente, en los patines, digamos, donde se posan, tienen inmediatamente abosados flotadores, que se activan inmediatamente, y también hay falsas de emergencia que permiten, eh, la evacuación de las cinco personas que íbamos arriba del helicóptero. Ahora, mire, eh, yo quiero señalar lo siguiente, eh, los niveles de mantención y de profesionalismo de las tripulaciones en nuestras Fuerzas Armadas es muy alto, y esta es una cuestión matemática, si usted, cualquier persona divide las horas de vuelo, las horas de operación, eh, bueno, los niveles que nosotros tenemos son niveles de seguridad altos. Ahora, efectivamente, eh, este año hemos tenido una seguidilla, eh, efectiva de accidentes, tanto en la aviación, llamémosla militar, como en la aviación civil, pero la opinión pública puede tener la tranquilidad de que estamos siendo rigurosos en todo lo que dice relación con la mantención y con la capacidad de las tripulaciones, que esto se demostró. Mire, la verdad que para mí, yo decía, yo soy una persona de temperamento, eh, tranquilo, en, en, en estas cosas, pero, mire, lo único que le dijimos con el almirante Bursera, la circulación, me dijo, mire, olvídese de que vamos nosotros arriba, eh, haga exactamente lo que tiene que hacer. ¿Ministro? Eh, y lo hicieron perfectamente. De todas maneras, eh, usted dice, bueno, que, que evidentemente nuestras Fuerzas Armadas cuentan con un alto estándar, que se hacen los chequeos y las mantenciones, ¿este incidente en específico, de todas maneras, se va a investigar para saber que fue, en definitiva, que ocurrió? Por supuesto, por supuesto, ya se está haciendo. Miren, si cada vez que hay una situación de emergencia, eh, inmediatamente se activan todos los mecanismos que tienen que ver precisamente con lo que ustedes, eh, señalan. Es decir, se revisa la situación, eh, se revisan las pautas, las hojas de mantención de las aeronaves, y, bueno, aquí hay una preocupación permanente por los niveles de, de seguridad, y, y no hay duda de lo que vamos a hacer en este caso, como lo hemos hecho también cada vez que se han producido, bueno, por cierto, accidentes o emergencias. Pero le vuelvo a decir, al final del día, hay una cuestión estadística. Cualquier persona que mire cuáles son las horas de operación y el número de operaciones que se efectúa, se da cuenta que nuestras Fuerzas Armadas tienen niveles de operación que, en términos de seguridad, mantienen de estar muy alto. Bien, pues, nos alegramos que todo haya salido bien, que haya sido simplemente un inconveniente, y nos quedamos muy atentos a lo que pueda ocurrir. Eh, ¿van a retomar el viaje que estaban realizando en la mocha, ministro? ¿O qué ha sorprendido? Estábamos recién hablando aquí con, con Rodrigo Pérez, miren, hemos resuelto volvernos a Santiago, porque dijimos aquí en broma con Rodrigo que estábamos tentando el destino, porque la verdad que este viaje lo íbamos a hacer ayer, ayer no se pudo hacer, eh, ya más tenía algunas actividades en la mañana, el ministro de la vivienda también, nos vinimos, a primerísima hora de la mañana, eh, no pudimos volar en, 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 en un tuinote de la, de la, de la Fuerza Aérea que estaba dispuesto para esto, por las condiciones, si había condiciones para operar el helicóptero, se tuvo la emergencia con el helicóptero, todavía no hay condiciones para volar los, los aviones de la Fuerza Aérea, así que, eh, decidimos no seguir tentando el destino, y no vamos a volver a Santiago. Mejor que vuelva a terra firme, ministro, acá en Santiago nomás, ¿eh? ¿Cómo? Mejor que vuelva a terra firme acá en Santiago, luego, para que... Sí, sí, no, pero mire, ya hablé con, ya hablé con la Marcera, ya con la gente más cercana, que, que bueno, por supuesto, con razón se preocupa cuando estas noticias aparecen, así que, vamos, nos vamos a volver a Santiago. Bien, pues, buen viaje de vuelta entonces, ministro, y gracias por este contacto, ¿eh? Que tenga un buen día.